¡Qué bueno que hicieron esta fiesta! Porque así tenemos la oportunidad ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué celebramos? ¡El Día del Camote! No, no, no Lo único que yo les quiero decir es que ¡Tenemos la oportunidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, qué lindo! ¿Me van a dejar hablar o no? ¡Delítenos, maestro! Ya se me olvidó ¿De qué es esto? ¡Felicidades! ¡Felicidades!